Vete a esta bola, que tu cerebro empieza a cabezar Por la última de la novela, que la sacaste a caminar En un largo turno, por Pudahue Y la bandera, por Pudahue Y por la lema, por Pudahue Y la bandera, por Pudahue Y por la lema, y la bandera Viveria a esta vida y chistar el corco Viveria a esta vida y chistar el corco Y la bandera, por Pudahue Viveria a esta bola, que comienzas a sentir Que nada pasa y como pasa Viveria a esta casa a caminar En un largo turno, por Pudahue Y la bandera, por Pudahue Y por la lema, por Pudahue Y la bandera, por Pudahue Y por la lema, y vengan a esta vida y chistar el corco Viveria 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 a esta vida y chistar el corco A esta hora, justamente a esta hora Y te comienzas a mirar Que las mentiras por minuto Quieras dejarse caminar Pero no hay un turno que hace Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la herva Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la herva Y la bandera 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 Y la bandera